la bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí nos encontramos en la farmacia de silvia les vamos a estar compartiendo unas compras que vamos a estar aprovechando comenzando el día 15 de enero y van a estar terminando lo que es el día 21 de enero así que no se diga más y comencé a comenzar con este producto completamente gratis la oferta dice compras uno y te van a estar dando cuatro dólares en extra bots y está nueve dólares con 99 centavos para este yo tengo un cupón de hace tiempo que lo estuve encontrando en una de estas cuando yo las compré o revisen por si ustedes tienen también pegados esos pillars en sus en sus tiendas miren por ahí está el de cinco dólares entonces vamos a estar descontando cinco dólares voy a pagar cuatro noventa y nueve me van a regresar cuatro dólares me queda a noventa y nueve centavos pero con este tenemos un reembolso en la aplicación de y vota de este de dos dólares miren ahí está el reembolso de dos dólares así que revisen sus reembolsos por favor van a ser este nueve noventa y nueve menos cinco pagaríamos cuatro noventa y nueve menos cuatro te quedan a noventa y nueve centavos te regresan dos te queda una ganancia de un dólar y un centavos voy a estar aprovechando completamente gratis va a ser la oferta de los cepillos estos de los doble estos están a compras dos y te vas a estar regresando cuatro dólares en extra bots y están a cuatro noventa y nueve la oferta el límite de dos veces por tarjeta yo me la voy a llevar solamente una vez bueno por aquí para estos nosotros tenemos un cupón digital de dos dólares solamente ok tenemos un cupón digital de dos dólares entonces por aquí les comparto el cupón también tengo un cupón de gastas 30 te van a descontar seis dólares no creo llegar a esa cantidad este vamos a pagar cuatro noventa y nueve por dos sería un total de nueve noventa y ocho menos dos dólares vas a pagar la cantidad de siete noventa y ocho te van a regresar cuatro dólares en extra bot tu compra termina por tres noventa y ocho pero revisa por favor la aplicación de y vota y vota tiene un reembolso de dos dólares para cada uno entonces el reembolso vence pronto revisen por favor ya que pues el reembolso dice que vence en 23 horas entonces nos van a regresar adicional dos dólares cada uno que serían cuatro dólares quedando la compra completamente gratis después del reembolso y bueno ahora es cuando uno debe de aprovechar esta oferta de los cepillos ya que pues por el momento no están quedando como se puede ser gratis gratis otra oferta que me voy a estar aprovechando completamente gratis van a ser las pastas colgate estas están a 3 49 compras dos y te van a regresar cuatro dólares en extra bot y la oferta el límite de dos veces por tarjeta bueno para estas nosotros tenemos un reembolso con la aplicación de coupons puntocom de dos dólares y también tenemos un cupón con la aplicación de cbs tenemos un cupón de dos dólares así que vamos a estar pagando la cantidad de 6 98 vamos a descontar dos dólares en cupón vas a terminar pagando 4 98 pero vas a meter tu recibo con la aplicación de coupons puntocom vas a estar descontando 2 98 te regresan cuatro dólares te quedan completamente gratis más ganancia de un dólar y dos centavos así que esta compra también me la voy a estar aprovechando la oferta que me voy a estar aprovechando va a ser la compra de gastas 30 y vas a estar recibiendo 10 dólares en extra bot la oferta el límite de una vez por tarjeta por aquí les comparto esta ocasión vamos a estar aprovechando las vitaminas estas vitaminas estas compras una segunda te queda completamente gratis bueno por aquí yo estoy agarrando estas que son de 10 29 están a 10 29 estas están a 14 99 bueno por aquí están estas de 10 29 que por aquí las tengo ya listas son de estas que traen colágeno son de estas estas de limón y ésta es de también de limón y ésta es de naranja mira no son de limón también son de limón creo que las cuatro las tres estas de fresa están a 10 29 ok y para estas nosotros tenemos un cupón digital de un dólar también hay cupón de papel este me acuerdo que si hay cupón de papel ahí está el cupón de un dólar se me olvidó traérmelo así que no voy a utilizar cupones ni nada solamente el cupón digital por aquí vamos a estar pagando la cantidad de 10 dólares y 29 centavos por dos porque todos nos van a quedar completamente gratis recuerden pero para estas nosotros tenemos un buenísimo reembolso con lo que es la aplicación de y vota o que la aplicación de vota tiene un reembolso de todos dólares chicas un reembolso de dos dólares un reembolso de dos dólares así que vamos a estar metiendo nuestro reembolso con la aplicación de de este de bota y otra de las cosas si ustedes no tienen cupones lo que es la aplicación de cupón puntocom tiene un reembolso de un dólar para la segunda así que yo voy a meter mi reembolso en cupón puntocom me va a regresar un dólar ok entonces aquí les muestro lo que es el reembolso este de la aplicación de este de y vota miren déjenme voy a escanear revisan antes de comprarlas revisen miren ahí está reembolso de dos dólares en la compra de una y límite de tres aquí les muestro las tiendas que están participando para esta internet no me está funcionando bueno ahí están las tiendas miren y cuando compramos tres nos van a estar dando un bono de cinco dólares adicional ok ahí está entonces para terminar esta compra necesito incluir a ver que incluir vamos a ver que incluimos más ahorita porque está todo esto todos estos están participando hay bastantes en esta ocasión así que vamos a ver qué podemos incluir para completar la compra de gastas 30 quiero hacer todas estas compras digitales para todas las personas que no tenemos cupones la verdad que no podemos conseguir ponés a veces y si queremos aprovechar ofertas este con cupones digitales en este para el tall el grande tenemos con de tres dólares miren ahí está entonces yo voy a llevarme un tall en líquido así de esta manera voy a pagar 33 dólares con 57 centavos solamente los cupones digitales que tenemos sería uno de tres y uno de un dólar vamos a pagar 29 57 van a decir norma es demasiado dinero yo sé que sí pero si ustedes tienen extra bots los pueden aquí agregar para no pagar mucho de su bolsillo van a pagar 29 57 pero vas a recibir este dos dólares vas a recibir seis dólares en 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 ibota te queda por 23 57 vas a recibir diez dólares vas a recibir cinco dólares del bono tu compra termina por ocho dólares y 57 centavos recuerda que vas a meter tu reembolso con la aplicación de cupones punto com también de las vitaminas de un dólar tu compra termina por siete dólares y 57 centavos siete dólares y 57 centavos que si lo divides entre los cinco productos que estamos comprando te viene quedando cada uno a un dólar y ocho centavos recuerda que si tú tienes cupón de la caja roja pues aquí te va a quedar esta compra pues probablemente está con ganancia pero recuerden pues que no todas tenemos esa oportunidad entonces yo aquí me llevo mis cepillos me llevo esta oferta vamos a pagar estas ofertas son súper facilitas y son todas las que les voy a estar compartiendo miren revisen sus tiendas porque tienen liquidación miren estos vasos están a un dólar y ochenta y dos centavos creo que me los voy a uno estos son tapas miren son tapas y vasos por dos dólares y treinta y dos centavos ay creo que si me los voy a llevar para mi cafecito vamos a llevarnos para nuestro café y también les quería miren estos también están incluidos los los paquetes de servilletas si ustedes no quieren agregar más dicen oh pues nos queremos llevar el paquete de servilletas mejor porque nos conviene vamos a ver si el reembolso de la aplicación divota también aplica para esto que tal vez nos quedaría mejor la oferta con las servilletas si es que queremos vamos a ver no no aplica el reembolso al menos que se haga un glitch pero no 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 mejor me voy a llevar mi jabón mi jabón ese que quiero así que no se diga más y vamos a pagar por aquí les comparto que el cajero como yo tenía en 40% de descuento me agregó mi 40% de descuento y me toca me toca pagar dos dólares y treinta y nueve centavos ya que pues estoy utilizando 25 dólares en extra bots en la compra de gastas 30 y dije bueno ya son cuatro dólares con doce centavos me toca pagar dos dólares y treinta y nueve centavos comparto mi recibo como pudieron apreciar tenía el 40% y me aplicó el cajero me descontaron cuatro dólares con doce centavos ya que pues por las vitaminas que están a precio regular pero las otras estaban a comprarse una y otra gratis entonces yo no me resistí dije que estaba muy bien así que cuatro dólares menos y por aquí está mi segunda compra ahí está de los Oral-B que son los cepillos colgate así que 17 dólares en extra bots 7.56 me dieron cuatro dólares me dieron los otros cuatro dólares así que me falta pagar esta compra pero hay harta gente ahorita me voy a esperar para poder terminar mi comprita yo me despido que tengan un hermoso día nos vemos en un próximo video no se les olvide si aún no están suscritos al canal suscríbanse que ya es que es completamente gratis y no se les olvide también seguirnos por TikTok Instagram por Facebook nos encuentran como Ahorrando con Norma que tengan un hermoso día nos vemos bye bye